¡Dragones! ¡Dragones! ¡Abajo, sargento! ¡Son sucesos! ¡Quitádmelo! ¡Olvirez! ¡Obede船 del enemigo! ¡¡¡Es má Innerasaki! ¡Sí, señor! ¡Más allá! ¡Infantarías! ¡Mayería, mantenga la posición! ¡A la bandera! ¡Que agrupa el sérén! ¡Infantarías! ¡A la chica! ¡Quitádmelo a vosotros! ¡Sírquense! ¡Sírquense! ¡Ya está! ¡Mayería, mantenga la posición! ¡Bájense, gracios! ¡Bájense, gracios! ¡Virtue and valor unconquered!